¿Qué decís? Yo sé que ves a papá y lo mangas y te ensartás y que ves a mamá y le pedís y no da más que has empeñado la voiture y en colectivo la viajas que ya no vas al cabaret y con café te conformás. Que no podés firmar una adición de 010 porque van a cobrar y les hablás de pagarés que no tenés donde hacer pie porque la crisis te la dio. Con esta crisis yo soné y vos igual que yo. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Cómo te vas? ¿Chico, bien? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Qué decís? Vos tirabas los diamil y has quedado masticando perejil. ¿Qué decís? ¿Cómo a todos la maroma te ha cachado y has quedado en la palmera disecao? Que como el refrán opina todo dicho que camina es porque no está parado y que no podés firmar una adición de 010 porque van a cobrar y les hablás de pagarés. Que no tenés donde hacer pie porque la crisis te la dio. Con esta crisis yo soné y vos igual que yo.